Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari porque Ferrari no dará prioridad a ninguno de sus pilotos para 2020 y bueno, como sabemos el monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel comenzarán al mismo nivel y bueno, hablemos un poco de este tema bueno, después de un 2019 en el que se podría decir que las cosas no han ido tal y como hubiesen deseado en Ferrari y tras alguna decisión polémica respecto a sus pilotos, bueno, Mattia Binotto ha reconocido que el equipo con Sede Maranello ha decidido que ambos corredores empezaran la próxima temporada 2020 en situaciones idénticas durante el inicio de la pasada temporada se pudo ver como Sebastian Vettel tuvo un poco más de prioridad que su compañero algo también lógico y normal ya que el alemán tetracampeón mundial estaba ante su quinto año en Ferrari mientras que para Charles Leclerc era su primer año en la escudería con Sede Maranello y el segundo en Fórmula 1 bueno, después de los problemas que al parecer ocasionaron algunas decisiones y sobre todo tras las muestras del corredor monegasco de que pueda estar a la altura, Fettel, Mattia Binotto y Ferrari han decidido cambiar la estrategia y esto fue lo que dicen, esto fue lo que dijeron, comenzará la temporada al mismo nivel y el equipo sigue siendo la prioridad bueno, el transcurso del año dictará si uno de los pilotos acaba con mayor prioridad o no y bueno, estos son uno de los dichos si hay un punto en la temporada en el que uno de ellos tiene una gran ventaja en el campeonato lo investigaremos si eso sucede será completamente normal y natural concentrarse en uno de los dos para maximizar las posibilidades de ganar y claro que lo haremos pero por ahora es un poco apresurado pensar en ello bueno, si fuera mínima la diferencia los pilotos podrán pelear libremente, eso sí sin que vuelvan a suceder cosas como lo ocurrido en la reciente edición del Gran Premio Brasil y bueno, por otro lado si hay una diferencia de uno o dos puntos entre los sellos en algunas carreras hacia el final de la temporada podrán hacer lo que quieran bueno, espero que Ferrari tenga un mejor inicio de temporada para el próximo año 2020 espero que no haya más competencia entre sus pilotos y también espero que no ocurran cosas de chocarse como lo que ocurrió en Brasil que está mencionado acá, así que espero que ni Fetel ni Leclerc tengan competencia y espero que puedan sí terminar con el dominio Mercedes que había comenzado de 2014 la era híbrida y con esto me despido, adiós, camifuera, chao